Hola, estos son los eventos de julio en tu mano. En su segunda edición presentamos nuestra cumbre laboral. Será todo un día de actualización en temas jurídico-laborales para la gestión del talento. No olvides inscribirte porque será el próximo 22 de agosto en el Club El Nogual. ¿Pueden sus herramientas de identificación y promoción de talento responder a la velocidad en que se transforma su negocio? Nuestro nuevo formato de webinar comercial ha tenido gran acogida. Este mes nos acompañarán Esteban Morín, director para América Latina de SIA de Talentos, y Natalia Godoy, gerente de consultoría para la región andina de consultores organizacionales. Ellos hablarán sobre los procesos clave en la gestión de personas. Este tema lo veremos el próximo 5 de julio a las 8 de la mañana. ¡Conéctate! Telefónica, como una compañía que impulsa la diversidad e inclusión, es nuestro tema para el Foro de Gestión Humana. Será Rubén Darío Jaime, gerente de Desarrollo Organizacional, que ande a conocer las experiencias, lecciones, hallazgos e impactos para impulsar estas iniciativas en la organización. Estaremos el 11 de julio a las 7 y media de la mañana en el Club El Nogual. La UGPP se ha convertido en una sigla muy reconocida en las empresas colombianas. Sin embargo, muchos siguen sin saber qué es y cuál es su finalidad. Por esta razón, el Dr. Alan Rothstein, líder de la práctica de asuntos en ALL Abogados, tratará los temas más relevantes relacionados con su creación, estructura y funciones, entre otros procesos que deben tener muy en cuenta las organizaciones. Esto será el jueves 25 de julio en el Hotel Rosales Plaza. Recuerda que en nuestra página web puedes encontrar más información de estos eventos y, por supuesto, realizar tu inscripción. No olvides que los contenidos de nuestras alianzas exclusivas los encuentras en Workplace. Ingresar es muy fácil, solo contáctanos para activar tu cuenta y forma parte de la comunidad de recursos humanos. Más información a la mano en nuestro próximo News de Agosto. Espéralo.